Claro mami, es que yo sé mami que cuando estábamos allá en Guayabal tú no podías celebrarme un cumpleaños pues ahora yo quise celebrarlo de niña, con gorrito de Mickey, de Minnie, globitos de colores no, con mis amigas mami, claro, con mis amigas de aquí del barrio, algo muy chulo no, ya viene esto para acá, no, un asopado como tú me enseñaste pero una cosa que me quedó buena, claro, te dejo mami, te dejo que esas mujeres tienen que estar casi al llegar bendición mami, David, bye ay, papi bebe pollo, traje mi cuchara, me ha molido el bizcocho papi bebe, ay, pero te parecen acá en Quiñita ay, yo quiero, de mí yo mira el bizcocho, yo mira, está allá detrás, yo mira ay, tú estás viendo, lo que se olvidó el cabuzón ¿cómo me lo pongo a esto? me voy a ponerte este, mi amor ay, enganchatelo ahí ay, ay, ay a disfrutar, a bailar, a beber, y a lo que sabemos pero está muy lindo gracias, mi amor, claro les cuento, bueno no sé, tú estás mejor, estás de lo malo ah, no, ah, no, ya es que tú tienes esa cabeza muy grande exactamente El rinito es muy chiquito. Falta una invitada. No, no falta nada. La beba viene para acá. La invité, pero no pudo. Jessica, Jessica. No, Denise, después que hice ese video con Romeo mi amor, no hay quien la vea. Ah, gracias. Para el cumpleaños viene... La silenciosa. ¡Pero déjame hablar! ¡Pero ven que no! ¡Hablamos! Déjenme hablar, que ustedes no entienden. Tú lo ves, a mí no me señales, Cacatica. A ver, me explícate. No, no me hagas perder mi tiempo. Al cumpleaños también. Escúcheme, que es una ofensa para ella lo que le tengo. Escúchame. Ah, por eso fue que tú compraste cositas baratas. Es a humillarla que voy. ¿Tú sabes por qué? Porque este cumpleaños se está celebrando gracias a ella. Déjenla que llegue para que ustedes vean cómo se lo voy a hacer. Pero que ella ya puso aro. Pero ustedes saben que ella recogió a los maridos de todos nosotros. Y el que yo tenía, se lo dejé. Y el que tengo ahora, gracias a que ella me quitó el que tenía, mi amor, el que está patrocinando esto. ¡Ah, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ey, mi amor! Guarda la cuchara que va a convenir con chorita, mi amor. Llegó. Abre tú. Abre, bueno, yo no lo sé. Cositas, pasa cositas. Tú, pasa. Esta niña. Hola. Hola. Bienvenida a mi bello hermoso hogar. Llegué yo. Oh, oh, oh. No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Y mire, pule. Ya puede, ya puede. Ya me he invitado a especial. Llegué yo para que se sienta que llegué a esta fiesta. ¡Se siente así! Bienvenida, mi amor. Te invité a mi fiesta de cumpleaños porque quiero que te enteres que gracias a ti esto ha sido posible. Eso de tu decir que necesitamos sangre nueva me está funcionando, tengo sangre nueva y es gracias a ti. Esta fiesta no está a mi nivel porque está media cafretona. ¿Cómo que está la fiesta? Media cafretona. O sea, tú vienes a insultarme en mi casa y en mi presencia y en mi cara. No, es que yo soy muy sincera, ¿tú entiendes? Ah, ok, gracias. Hablando de sinceridad, amor, mi cumpleaños es porque el marido que yo tenía nunca en su vida me había celebrado un cumpleaños. O sea, él ni sabía la fecha de mi cumpleaños y como tú te encargaste de llevártelo, de usarlo, de no sé qué, no sé dónde lo tienes tirado, ¿eh? Me conseguí un nuevo marido. Gracias, ¿a quién? A ti. Un nuevo marido, mi amor, que me está celebrando esta fiesta de cumpleaños. Allá atrás tengo un súper ultra mega sopao, hay champaño, hay moe, hay cerveza, hay vino, hay vino, hay fireball, hay fireball. No tienes que entregármelo porque ya estoy cansada de sus cumpleaños. Ah, entonces quiero que sepa que, ay, mi marido tiene que estar al llegar, mi amor, para que veas que eres bienvenida a mi casa y gracias por tus buenos consejos que me funcionaron, amiga. Mi marido está, mi amor. Disfruta. No te pare que disfrute el ambiente porque te serán todas las discotecas. Ay, cosas aquí. Ay, cosas aquí. Permiso que llegó mi marido. Ay. Hasta llevar cumpleaños. Mío. ¡Ábrele! Y a traerme el dinerito del bizarro. Amapola. Ay. Ay. Qué amos. Ay, qué lindo. Ay. 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 Sí, señora. El marido que yo tenía. Hola, hola, hola de nuevo. Hola, hola de nuevo. Ay. Ay. Ay, qué amo a ti. No. Mi amor. Mi amor, es como tú me dijiste. Pero tengo que irse en serio, marido, porque... Cállate. Con beso y carajo. Cállate. Mira, muy en serio, veo que debimos poner más velas, más cosas, más vejigas. Sí, amor. Debimos poner... Tú te lo mereces, mi amor. Ay, yo no lo sé, mi amor. Ay. Ay. Y ya todo está. O sea, yo pedí todo fiado, como tú me dijiste, amor. Claro. Yo patrocino tu cumpleaños. Entonces ya está todo cotizado, nada más el dinerito para... Y yo te traje el dinero. Míralo ahí. Los prometidos de esto. Aquí tienes. Gracias, mi amor. Disfruta lo que hicieron. Gracias, amor mío. Gracias. Qué hermosa. Perdón. 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 ¿Por qué? Espérate, espérate. ¿Por qué tú le estás quitando los cuartos a mi marido? ¿A quién? A mi marido. Bueno, tu marido se olvidó pagarme anoche. Y ahora, este dinero es mío. ¡Que siga la fiesta! ¡Espérate! ¡Gracias!